y harley será hola 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 mi querido friki hemos llegado al final de la temporada de harley queen y se cierra por fin este arco con los zombies que se abrió en el capítulo 8 todo lo que pasó en el capítulo 9 y finalmente llegamos al gran descubrimiento al gran a ese gran momento donde tanto ivy como harley se dan cuentas que son complementarias en un determinado momento el ex lutor le hará una oferta que ivy no va a poder rehusar por lo tanto va a intentar matar al joker en la función de prueba de la película autobiográfica de los padres de batman y aquí comienza todo el gran la gran discusión que tiene la serie el momento más loco que tiene la serie realmente supremo el joker y ivy manteniendo una charla sobre la relación de pareja que mantienen primero mantuvo el joker con harley y después como harley mantiene ese mismo tipo de relación tóxica con ivy supremo y lo que vemos es que el amor entre las dos prevalece pero se produce un cambio un crecimiento en harley ya no será más harley queen la villana si no será ya y y y y y y y y y ¡Suscríbete!